que no sirva de precedente vamos a continuar un poquito más vamos a hacer tres misiones la casa por la ventana y sé que me faltaba algo que era mejorar algún arma o darle alguna ventaja a alguien ¿quién quiere ventajas? porque se me ocurre que como Morgan Freeman ya tiene lo de correr y creo que no tengo lo de correr con nadie más a Randy Savage le podría venir bien el simulador de combate personal de esquivar no el de correr, el de esquivar además que este es el de voluntad que honestamente me da igual pero esquivar puede ser bueno por cierto la bola que hemos matado es siónica hace uh poderes y levanta a la gente de los muertos pero no lo ha hecho pero a Macho Man que va a estar también por delante liando la parda puede que la agilidad le venga bien tal vez a Keanu Reeves lo hubiera venido bien para hacer Matrix pero no tiene ninguna apuesta ya Keanu Reeves, te tenía que haber puesto el simulador de combate personal, te tenía que haber puesto el simulador se me ha olvidado, ha sido sin querer, da igual ya entras en Matrix otro día, quieres poder mental ya que vas de uh poder mental y eso honestamente la voluntad le vendrá bien ¿no? ¿qué es lo peor que puede pasar? el caso es que regalo cosas de esas ¿quién quiere? y hablando de todo un poco ya que estoy con Randy Savage ¿tu arma tiene alguna mejora? mira la ser superior me gusta, 20% más de crítico también le vendría bien el autocargador avanzado puedes recargar de forma gratuita no tienes balas extra pero recargas gratis, ¿qué más quieres? y gratis significa no gasta turno, lo cual está muy cheto y hay que entrenar a un líder, tenéis razón ¿quién? suponer que tengamos que entrenar a un líder, lo cual es posible estoy dispuesto a aceptar como una posibilidad remota que efectivamente se me ha olvidado entrenar a un líder durante todo este tiempo la pregunta es ¿quién? ¿quién puede ser el líder de la manada? recordar que la gente que esté de líder no puede ir a las misiones mientras está entrenando o sea, alguien de nivel máximo sería lo ideal problema es un tío de nivel máximo que no vamos a tener las siguientes partidas así que eso es bueno pero no lo es y no puede ser nadie que esté de baja o sea, que Morgan Freeman, si os esperáis un día, puede ser Morgan Freeman Morgan hace todo y no puede ser líder podría ser líder Morgan Freeman no os voy a mentir el problema es que sin Morgan Freeman va a ser más jodido a las siguientes partidas y tenemos una misión de historia que hacer en el futuro muy cercano, aunque sea el siguiente día porque me canso tal vez ya se me ocurrió alguna excusa y puedo investigar datos, lo cual pienso hacer de forma inmediata pero tenemos esto en nuestro futuro cercano de todas formas me uh, suministros me esperaré a que Morgan vuelva pero además, es cierto el líder, muchas de las ventajas que tiene son en área necesita estar cerca del equipo Morgan Freeman no va a estar muy cerca del equipo lo ideal sería es que se fuera por ahí a explorar el solico para flanquear a la gente y hacerle cataplum flum flum con la escopeta y la francotiradora tampoco porque desde que se ha dado cuenta de que puede tirar el gancho en plan Spiderman no para así que lo ideal sería como líder probablemente la especialista opino que la especialista o Neo pero no estoy seguro si Neo puede ser psionico y a la vez líder la idea sería Neo o la especialista tal vez porque ellos van a estar más cerca del equipo sin embargo los otros van a estar ahí por ahí de fiesta haciendo el imbécil así que probablemente estos sean los mejores los mejores para poner pero de todas formas tengo que esperar un par de días para que la gente vuelva del descanso y a la especialista le falta un poco de rango para subir todavía pero ya puede empezar a ser líder podría poner a Emily Roberts o sea Elizabeth Roberts de líder ya el problema es que rango tienes ahora mismo ¿dónde está? Roberts capitán no tendría sentido si supiera que significan cada uno de los grotangos creo que te faltan dos rangos ¿verdad? te faltan dos rangos aún podías tener un poquito más de nivel no te voy a mentir pero no está mal del todo es verdad va a ser un nuevo DLC con enemigos ¿no? que bueno tengo la reserva del juego el pack lo que fueras era un pase de temporada no me acuerdo pero creo que los DLC los voy a tener todos automáticamente cuando salgan salvo que saquen una segunda temporada o algo así y me jodan vivo pero sí el DLC lo tendré pero no sé si lo llegaremos mucho a ver porque creo que sale el 11 no sé si terminaremos para casi entonces seguramente no lo active todavía para la serie porque ya sería al final y no tendría sentido yo creo pero bueno la pregunta más importante y que se me ha olvidado cuestionar es ¿cuesta dinero esto? porque no me acuerdo si costaba dinero creo que es gratis que le den por culo vamos a darle vamos a entrenarla y estaremos sin médico casi nunca uso lo de curar pero sin hacker eso es malo durante una misión por lo menos coleccionista más probable de obtener un punto 12 datos al matar datos, datos, datos esta es la opción que cogí antes y la otra no hace falta ni mirarla bien que le den por culo ¿cuánto tiempo estará entrenando? ¿qué más da? ¿qué es lo peor que puede pasar? tengo datos aquí para coger y para lamer así que vamos a por ellos pero ir sin tío que pirateas una putada y ah me han dado chaleco de placas estaba investigando armaduras experimentales y esto es experimental cuanto menos no habrá de arte placas blindadas al tradicional chaleco no nos quedamos placas blindadas y esto son tirillas y esto es una mierda esto está a medio hacer da más salud y protección adicional de blindaje contra los ataques enemigos no está mal lo importante es que me dan un chaleco de placas automáticamente pero había chalecos mucho mejores hay chalecos que te curan durante el paso del tiempo y que son cojonudos pero ella no está mal del todo pero tengo datos 56 datos necesito 60 datos por supuesto y la mamos tengo no, vamos a lamer más datos sería ahora mismo pero podría merecer la pena desbloquear ya el último sitio de la historia para ir la otra misión esa está de ahí de la bola y tengo fortaleza y creo que ya no puedo entrenar más así que Hitler Brown ¿qué pijo haces aquí? veste a tu casa despedida ¿qué haces que no estás consiguiendo unas más regiones para investigar? cuatro contactos más ya está creo que la base no hace falta construir nada más maravilloso hemos ganado forever creo que me he dejado algo por hacer ahí pero da igual tengo datos 64 datos me vendría bien tener datos para el mercado negro pero le pueden dar por culo muchísimo puedo abrir esto y voy a hacerlo y me va a perseguir un alien por ello pero me da igual ya me arrepentiré y septópodo esto era bueno esto es muy bueno de hecho y es menos bueno porque mi hacker está entrenando nuevo objeto disponible por investigar al septópodo el grenling mark 3 ¿recordáis cuando investigamos el grenling mark 2? yo tampoco porque no lo hemos hecho ¿cómo se hacía? no me acuerdo voy a investigar al cerbero mientras tanto y esta vez no me saltaré el vídeo de las voy a quitar las cosas una por una super feo pero da igual veamos esto este espécimen conocido de ahora en adelante como Cerbero parece albergar un considerable poder siónico igual que con las otras unidades de campo biomecánicas alienígenas nos llevará tiempo descifrar los sistemas que lo hacen funcionar estupendo lo puede haber hecho todo de una pero no lo he hecho da igual y que le den es un cerebro metido dentro de una bola sí porque los poderes que tiene son siónicos por eso lo dije me desconcierta que a pesar de los esfuerzos del códice por evitar que accediéramos a la red de Adven lográramos obtener una serie de coordenadas que nos condujeron a una región por lo demás deshabitada está claro que los alienígenas quieren que estemos en marcha de una forma u otra bien a los que iba ¿qué estamos haciendo? ah sí un Gremlin Mar 3 no tengo el Gremlin Mar 2 era una investigación del campo de pruebas o algo ¿puedo investigar un Gremlin? honestamente no recuerdo cómo se investigó el Gremlin Mar 2 y honestamente no me importa pero el caso es que hay un Gremlin Mar 2 puedes mejorar el Gremlin a Mar 2 primero pero también puedo hacerlo directamente a Mar 3 y que le den por culo pero qué extraño no recuerdo cómo se hacía el Mar 2 puedo construir y esto sí que merece la pena por cierto porque los Gremlin Mar 2 quitan más ya hice al MK2 no hice al MK2 porque me aparecería aquí no me aparecen aquí hice al Mar 2 puede que hiciera el Mar 2 qué cosas no recordaba haber hecho el robotito número 2 pero tengo el robotito número 3 lo cual es mejor que el 2 al máximo y merece la pena aunque tengo que gastar suministros que ahora mismo tengo pocos merece la pena revisa el inventario esto es mucho trabajo prefiero darle al botón de hacer cosas y ya está maravilloso supongamos que sí lo construí alguna vez y se me había olvidado porque ha pasado muchísimo tiempo así que vamos a olvidar nuestras penas aparte ¿quién está herido todavía? no tenéis permiso para estar heridos ¿qué es esto? yo no me cago ni Murdoch pero el MK3 quita más vida cura más vida todo hace más todo y más porcentajes de pirateo y de todo está cheto es guay y aparte es redondico y por lo tanto mejor supongo lo segundo debería entrenar a alguien entonces para los poderes siónicos no me hace falta un ingeniero ¿verdad? puedo no mierda necesito a alguien necesito necesito un ingeniero para poder poner un soldado no me merece la pena tengo a todos los ingenieros ocupados cuando termine la instalación de defensa pongo un ingeniero sin lugar a dudas tres días me avisaron así que no pasa nada establezcamos contacto y seguro que no va a pasar nada malo entre tanto instalación de defensa operativa eso no es malo bien podemos hacer payun payun dos torretas cuidado le habéis puesto el logotipo de adven es que de verdad que gente más vaga haberle puesto ponemos el logotipo de kisscom o algo pero no el de adven por favor falta de respeto que poco sentimiento de equipo de verdad muy decepcionado Angela Hamilton vas a entrenar los poderes siónicos latentes de Rachel Grant y ya está porque no debo tener a ningún otro recluta pues lo que yo decía vas a entrenar los poderes siónicos de como se llame y no me van a dar opciones aparentemente bien buen trabajo equipo vamos a liarla investigar y la gente se ha curado justo 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 y me dan una misión importante misión importante es buena porque es buena porque generalmente me dan datos datos y un científico a quien le importa no me quedan cosas que investigar ese era el VIP de la ciudad antes eso y todos los enemigos los hemos visto ya hay un septópodo porque por qué no iba a haber un septópodo portador de escudo para tocar más los huevos y arcontes me encantan los arcontes porque esquivan todas las balas de formas injustas bien maravilloso pero ya tenemos todas las misiones que hacen falta desbloqueadas si la gente si la gente entrena las cosas de líder y todo eso una cosa que opciones tenemos tú quien coño eres quítate la tía entrenamiento de ventaja de equipo todavía está entrenando lo cual es malo lo cual no voy a poder aprovechar mis ventajas de especialista salvo que haga esto y me la vuelva a jugar con Murdock pero ya tienes ligeramente más rango y las gafas de sol te sientan ligeramente bien te van a juego con el robot así que quieres un chaleco de placas no pues con el conector cronial como tiene cosas de hacker le vienen bien segundo que tengo por aquí qué coño es esto es un tejido infernal no el tejido infernal para la gente cuerpo a cuerpo es buenísimo pero un momento antes que nada es que hackear cosas es bueno pero no puedo controlar a la gente todavía lo cual es la mayor ventaja que tienen pero es que tengo que entrenarle pero es que a su vez tengo que subir a la gente de nivel sabéis que vamos a hacer una cosa voy a poner a Randy Sabat porque ha vuelto lo jodan a todos es el líder ahora y le pongo el chaleco de placas porque porque no tampoco que tenga ninguna otra cosa ahora mismo pero tengo que subirlo también de nivel quiero tener un par de cada uno y con Randy Sabat y Morgan Freeman para infiltrarme creo que tendremos todo lo que hace falta y la tía esta para que haga Spiderman y se lo pase bien las balas de pantalla azul ¿hay que comprarlas? no dinero se acabó la discusión así que eso es todo pero Randy Sabat tiene que subir de nivel que lleva mucho tiempo de baja y aparte quita todo el colorido del equipo a no llevar a Randy Sabat así que ¿sabes qué? porque me apetece a mí y nada más Randy Sabat vamos a la misión oh yeah y seguro que no se peta el juego por ello porque eso nunca ha pasado y es mentira eh mira nos pilla cerca cambia las jornadas es verdad hay un pequeño problema llevo dos jornadas de ácido y veis muchos enemigos que van a ser robóticos le van a dar igual no pasa nada tengo a dos jornaderos si llevaba solamente un granadero sí que hubiese una pérdida aparte tengo el lanzamisiles del brazo lo cual me recuerda tengo que crear otra armadura GUAR para que MA o algún otro tío de granadas si hiciera falta pudiera tener también el lanzamisiles y aparte más armadura porque están chetos pero tenemos que hacer cosas en sitios y rescatar a VIPS y todo eso lo cual es bueno tal vez no veo por qué no tengo nada en contra hola VIP ¿estás aquí? pensaba que había que rescatarte hola menas 1-5 estamos en las coordenadas del objetivo aseguren al VIP y vayan al punto de evacuación voy a ir ahí y no me van a hacer ninguna emboscada el edificio se parece alto lo cual tú eres Amy Edwards eres científica o algo así no bienvenido al equipo tal vez yo mientras me voy a hacer Spiderman porque esta va a ser la mejor misión para Emily Blunt a tomar por culo podéis quedaros yo me voy a hacer Spiderman por ahí y no vemos a nadie pero bueno no pasa nada vigilancia larga y aquí no ha pasado nada oye ¿quieres hacer de cebo como te llames Amy y por qué no es lo peor que puede pasar ¡corre! ¿es alguien? ¿no? recuérdate pensaba que tendría que rescatar a alguien son más entretenidas pero más por culeras tengo 12 turnos por ahí rompo cristal y me ven o me oyen ¿sabes que me he perdido una posición buenísima por culpa del NPC? me he cagado Morgan Freeman está oculto Morgan Freeman puede quedarse al lado del cartel con la cara de Morgan Freeman qué raro no me han visto y Randy Sabas puede quedarse en medio de la calle como un desgraciado pues mejor no en la fuente esta que es muy buena no he visto a nadie hola gente ¿queréis morir? creo que quieren morir vayamos para adelante no hay nadie los hubiera visto porque las coberturas me vendrían bien también no es que esté la cosa muy poblada de coberturas tampoco yo no es de los de correr mucho me gustaría dejar una cobertura de adelantada aquí está bien veamos que nos espera por delante tengo guardia lo cual es bueno pero debería hola ah mira joder que hacen ahí eso por por asustar gomias buenas no odio a los voladores la próxima es un cono hijos de puta tengo tantas preguntas ¿qué hace debajo del suelo? ¿y cómo le has disparado a través del suelo? el juego está bien terminado no tiene fallos ningún fallo igual que ningún ojo de lince que os voy a meter por el culo desgraciados los 27 veces cúpidos bichos voladores que se creen muy importantes en serie ojo de lince tú estás demasiado vivo para mi gusto vamos a ponerle solución mejor así está más bonito y ya que está si puedes dispararle a ese con un 100% pues me haces un favor cete pero prefiero que le dispares al de arriba porque la gente va a pasar lo peor para dispararle disparo al de arriba wow que críticos eso disparo al de abajo que hostia mamá y no han esquivado es raro que no esquiven ahí no quiero desvelar vuestra posición ahora mismo y esto es un payun importante y oh 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 mira que bien también podía verte movil y ponerte una cobertura buena pero también en cuanto veo las granadas me emociono sobre todo cuando son de esa calidad buena granada me gusta estoy relativamente orgulloso murdock quieres una muerte gratis totalmente porque sí la respuesta es no pero probemos de todas formas bien que raro no han esquivado ninguna con lo coñones que son estos tíos y tres así en un momento bien morgan freeman sigamos golismeando hay algo que podría hackear vamos para allá ese no es el mejor camino pero vale sectópodos lo oigo donde estás está lejos el punto ahí estás muy bonito quédate quieto grande sabat avancemos tú tú te vas a quedar un turno aquí ya nos alcanzarás por ahora estás a salvo por lo que tú sabes por ahora oh no he visto a alguien un momento tú eres el último en moverte ah era el último en moverse pensaba que había visto a alguien y digo no puede ser son las palomas verdad no te puedes fiar bien murdock quieres hackear cosas porque no quieres hackear cosas no tengo la capacidad de piratear siquiera todavía no es posible si esto está aquí al lado no puedes piratear así que puedes piratear no te hagas derrogar a ver robotito eres nuevo y por lo tanto mejor coño el soldado obtiene ocultación inmediatamente solamente el soldado o todo el pelotón ocultado que cojones esta ventaja es demasiado buena wow todo el pelotón está jodidamente oculto y eso es jodidamente oculto eso es bueno buen trabajo no nos ve ni dios sin embargo sin embargo al puñetero humano si Amy Edwards el equipo dice que estás oculto estás oculto joder no lleves la contraria veamos a ver que vemos esto aquí no hay nadie bien están pidiendo una granada a gritos irónicamente me ocultaré detrás de lo que usabais para detectarnos y que nos ha dado invisibilidad de la hostia y la gente en guardia muchísimo esto me ha venido muy pero que muy pero que muy jodidamente bien Amy Edwards vete al coche nada más que pedir por dios ahí arriba seguro que no te ve nadie tengo para veo cosas veo cosas que me gustan pero me voy a tener que voy a recargar el siguiente turno la lioparda pero muy parda además y ya en guardia todos copón no tengo para controlar robots pero ha merecido la pena llevarle a esta misión si sube de nivel y consigo controlar robots tendremos cosas bonitas en nuestro futuro como por ejemplo un cono como una casa y como por ejemplo Morgan Freeman me gustaría que siguieras oculto por ahora una granada cuando me muevo un poco para adelante por supuesto MA hazme sentir orgulloso cojones mira que granada más apuesta apuesta para nosotros y eventualmente tenemos que recordar que el objetivo de esta misión es salir de aquí pero da igual un poco de destrucción no pasa nada lo bueno es que mis dos tíos con escopeta deberían seguir ocultos espero y ahora moveros moveros correr despavoríos como pollos sin cabeza y la francotiradora podrá hacer la última parte realidad a ser posible todo sin cabeza camper camper un momento es que seguimos ocultos la francotiradora no va a poder activar el disparo del cono nunca porque nunca la van a ver porque está a tomar por culo eso es malo no me esperaba eso eso es casi una desventaja ahora mismo no se puede tener todo lo que sí que se puede tener son misiles y granadas y todo eso pero todo lo que quieras además quien quiere granadas vosotros dos queréis granadas todos están muertos oficialmente ahora me falta el grande importante estupendo espero que no llevará nada encima porque a lo mejor lo he quemado con ácido y por qué he puesto ácido en medio cuando tengo que acceder al tío ese vale hemos cometido errores no voy a pretender que no se han cometido errores pero la parte buena es que tengo un robot que al protocolo de combate le jode un huevo sobre todo porque el robot acaba de DJ evolucionar y le atravieso la armadura y le quita 10 porque esto quitaba 1 pero a los robots les quita lo que sea de los cojones así que esto es bueno lo malo es que mi francoteadora va a estar mirando la nada porque nunca va a hacerle solo 6 la armadura me ha jodido pero ah y luego 4 extra lo hacen 2 toques vale 10 10 10 10 10 es bueno problema el robot sigue vivo tengo ácido por medio uh estate quieta gacha la cabeza todo depende de macho man Randy Savage y Morgan Freeman que voy a tener que descubrirles la posición lo cual no es super super ideal de la muerte tengo alguna cobertura ah no no paso por el ácido por ningún lado bien pues creo que este va a ser un sitio tan bueno como cualquier otro como haya más enemigos por aquí adelante me los voy a comer con patatas Morgan Freeman ¿por qué estoy haciendo esto si tengo lluvia de balas y la aciertas siempre? pregunta puede no morir puede no morir este tío puede no morir no me gusta cuando la gente no muere pero todo cuando son ese bicho no penetro la armadura si penetrar la armadura esto sería mejor tengo aquí un 5 o 6 con la granada que por supuesto no llega por un píxel sacrifico un poco de daño pero va a ser la mejor opción ya que Randy Savage va a quitar más así si aseguro pero tengo que llegar con la granada y no llego esto es un problema veamos que ocurre wow que crítico de folla no te lo crees ni tú se lo llego a saber te doy la muerte perdona no pensaba que ibas a ser un crítico de folla tío lo siento fallo mío llegar contado con el crítico de folla vale no contaba con esto pensaba que tenía que aguantar un asalto del tío ese pero no Randy Savage la leoparda ascenso conseguido tú no tenías el máximo rango mira pues se ve que no que sorpresa bien por ti tira un poco más para mí tiene que haber recargado EA vale tú deja de ser invisible más quieres ser invisible sé invisible espectro uuuu invisible ya que estoy bajo para abajo ataque espectro mira como atrae eso las plantas puntería más grande pero vea Morgan Freeman coge esto y salgamos corriendo de aquí no deben quedar muchos enemigos le hemos liado relativamente parda le falta el tiro doble tenéis razón eso está muy 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 ligeramente cheto joder el acceso a las escaleras está regular supongo que me vale caleras cosa para subir cañería cableado cosa con C lo que sea por aquí puede haber más enemigos de hecho arriba del tejado sabemos que hay enemigos deberíamos no verlos o tenía que haber dejado mi francotiradora arriba manda huevos eventualmente tenía que haberla bajado para moverla para allá pero aún puede hacer Spiderman tal vez voy a poner a la gente en sitios como para campear y eso y ya que venga quien quiera y ya que cobertura es más de mierda y tú puedes venir para acá y todo el resto en guardia venga lo tenemos si lo tenemos dominado esto veis como la parte final del juego de repente se vuelve sencilla así sin venir a cuento es como muy extraño porque hasta ahora estamos pasando putas y ahora me estoy dando un paseo por el campo y aquí arriba hay enemigos porque lo sé porque los he visto antes pero da igual porque mi francotiradora no está en posición y eso es malo y aún así sería invisible pero bueno gancho no vuelvas para atrás que manía pero te necesito aquí este turno ya volveremos a bajar ya volveremos a bajar sé que no estamos adelantando nada pero pero quédate ahí un segundo anda porque voy a echar un vistazo aquí arriba y no me va a gustar lo que voy a ver hola es el enemigo definitivamente aquí hay más gente de la que pensaba hola si, si, si ya os he visto son dos grupos en uno por algún motivo no, si yo me voy a ir de aquí los disparos de reacción me sudan la polla pero ya que estoy había pensado en dispararle a alguien malos porcentajes porque estoy demasiado bajo disparo normal lo llevo a saber no bajo mira que lo sabía tú tú estás en guardia me gustaría que no estuvieras en guardia buen trabajo buen trabajo puede ser hecho crítico pero eso ya selección del consumidor un área de eliminación me hubiera venido tan bien ahí bueno creo que me estáis pidiendo garnadas y si no misiles tontos robos en guardia que te lo has creído no es mi turno he sido yo si no tranquilo ya les ha afectado sabes que tú mismo si me lo haces un minuto antes mejor también me he cargado la zona de extracción lo sé pero pero cojones a mí esas cosas pero disparas nos van a disparar chicos caeros a través del suelo y ya luego explotará todo eso es iniciativa joder gente con visión de futuro literalmente y puede que granadas muchas granadas me gustaría cómo está la cosa para tirar granadas regular pero hay posibilidades si me acerco un poco MA finas de este sitio y granadas muchas granadas porque ya que están que caigan estos dos también sería bueno que reporte puede pasar el caso es reventar cosas y luego salgo de ahí con Morgan Freeman Morgan Freeman no se le ha perdido nada ahí arriba venga más agujeros me encanta mira esos han caído ese se está cayendo poco a poco por favor y luego se ha hecho cinco ¿por qué no se muere nadie? ¿por qué cojones no se muere nadie? que sois muy tontos tos la hostia queréis más granadas si tengo más ¿por qué tienes tanta vida mamarracho? uuuh tú estás mejor va a morirte pero si no te mato estoy en una posición muy mala así que prefiero disparar inquietar e irme susto quince tío menudo me pasas un montón vámonos anda vámonos que aquí no hacemos nada y ahora Amy Edwards creo que ahí ya no estás tan bien muchos robos y cosas por el estilo por ahí vamos al punto de extracción ¿eh? ¿quién más tengo? ¿quién más que hace el imbécil? tiene que disparar primero las jornadas y luego haber hecho lo otro no tengo que correr y disparar no veo a nadie todavía hay puertas y cosas por el medio y hace que no los vea pero nada tal vez prefiero tirarse a los robots que les jodo la armadura no es la mejor posición del mundo por aquí pueden medir eventualmente pero me quedaré en guardia y les voy a dar un susto y puede que más guardias van a hacer que los enemigos caigan un piso más no tengo agente para tirar granadas suficientemente cerca y no los veo así que tendré que dejar que se muevan lo cual no me super atrae que falló copetazo ese tío tiene que morirse no, eso no es estar muerto se va a torcer se va a torcer me van a liar no tires misiles que estoy cerca mi armadura 4 y 3 de vida no es mucho pero ya son unos días de baja y sin armadura no, tonto que estunea no, que tengo una en guardia ya la he perdido incociente por supuesto eso me jode no toques deja de acertar todas cabrones que no acierto una mierda y si me veréis quejarme muchísimo pero que cojones hace el otro a quien al tonto no me toquen los huevos 45 ah, muerto para qué para qué recitar ah, me cago en los el robot toma por culo bien hay que ser toca huevos estúpido vamos a ver vamos a ver nadie está en guardia lo cual es bueno pero francotiradora qué cojones haces por qué no estás matando gente quien tiene que morir tú no tú sí tú desde luego que sí tú más pero tengo menos posibilidades así que toma por culo tú así que no te quiero ver parar eh, merece más la pena que mate a este está demasiado arriba está con su puta calavera voy a tener que llevar arrastrando a a Randy Savage porque le han hecho uh, crítico o sea, lo de estás estuneado ah, que jode el lancero también aquí muere qué cojones haces por Dios el juego está terminado esto no está medio ya todavía tengo en serie a lo mejor debería poder disparar otra vez venga si yo no pienso parar cago en su puta calavera pierdo las modificaciones me cago en no debe quedar nadie de todas formas queda uno y va a morir mucho hola soy cuánto tengo 69% es un buen porcentaje me gusta pero es mejor y peor pero bueno pongámonos aquí es que cojones nos tenemos que ir yendo ya la cosa está fea 82 venga por amor de Dios sube de nivel anda qué parte de matar gente no avisa entendido macho la francotiradora lo ha entendido por qué el resto no qué cojones estáis pensando voy a tener que demostraros cómo se hace con la gente que ya me da igual que suban de nivel que no no uses la espada por Dios he hecho correr y disparar ahora salió el icono y tengo miedo no uses la espada ya bueno podría ser peor ya no haberlo matado y ahora vuelve para acá que tienes que coger a tu compañero anda no festival podemos sacar al puñetero humano este de aquí Amy Williams puedes irte a la mierda que la gente mía está haciendo el mamarracho como siempre le das la mano y te cogen el brazo Murdoch ¿dónde pijo estás? aquí estás qué buena postura para morirse macho con estilo hasta el último de tus días no, ahí no gracias ratón Morgan Freeman coge Randy Sabach anda que está durmiendo la mamona en medio del campo batalla no te puedes fiar de nadie no vámonos vámonos de aquí me tenéis contento Murdoch ¿tenías alguna cosa en el arma? dame el robot por lo menos yo que sé dame el erio ¿qué más da? la mina de proximidad vendría bien los refuerzos le dan por culo no sé ni para quién me subió para arriba ¿quieres coger a...? ¿quieres? ahora ahora es cuando ya está ¿qué has hecho con su pelo? qué gente no te puedes fiar de nadie Amy, vamos venga que tendremos que ir al funeral de Murdoch pero antes el científico este se va a ir a tomar por culo aunque sea lo último que haga uy, la camper está súper lejos tú veste aquí no hay nada que ver literalmente creo que la creo que Amy Williams ha salido con la voz de Randy Savage ahora es extraño pero bueno vámonos de aquí muchísimo tú haces el espectro anda y aún así no puedo llegar pero bueno el siguiente turno todo es en guardia y vosotros dos os podéis ir yendo ya el resto vamos enseguida pero me han matado a Murdoch me cago en la hostia y a Randy Savage lo tengo que llevar a cuestas porque es demasiado vago para caminar tío hacía mucho que no te llevamos a las misiones no es forma de tratar a la gente así hoy tío de verdad que falta de profesionalidad es que no puede ser esto vamos nos ha tomado por culo aquí no se nos ha perdido nada no es una científica no creo que es ingeniera bien que parte de me faltan ingenieros no habes especialistas no has entendido juego que voy a hacer líder a la especialista Randy Savage el que se echa más siestas en medio del campo de batalla buen trabajo equipo cago en todo y va a salir perfecto de repente todo al azar que jode tu francotirador no ve a nadie me cago en la mierda la ventaja me ha jodido más que me ha hecho un favor oye Randy Savage se ha despertado ya se ha dormido la mona míralo que pasa estamos aquí que no que si que no lo que nos salga de los cojones pero el caso es que bien bien buen trabajo equipo bien eso es todo lo que habéis conseguido un bien más fabuloso me cago en que forma de terminar si es que no falla y la gente va a estar herida para la siguiente misión joder no necesito gente herida necesito que las partidas salgan perfectas coño que tengo las misiones importantes por hacer ya ponerle una foto a Murdoch por dios manda huevos Morgon Freeman no sabía que podía seguir subiendo de nivel tampoco sabía que King John Un podía subir seguiendo de nivel o lo que quiera decir fuego rápido sin lugar a dudas pero como debe ser la primera vez que los vemos fuego rápido dispara dos veces seguidas a un enemigo es fuego rápido igual que es doble toque creo que se llamaba en X como uno sufres 15% de puntería de pendidización lo cual no importa porque voy a estar en su boca de la gente y esto mata muchísimo más que más que muchísimo esto es una barbarie y segador un devastador ataque cuerpo a cuerpo a partir de ahí deberíamos saber que no voy a seguir leyendo pero en cadena en el que el primer ataque no puede fallar cada baja cuerpo a cuerpo en modo segador concede una acción adicional pero los siguientes ataque cuerpo a cuerpo tiene un daño reducido puedes ir por ahí ras 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 problema daño reducido con la espada que quita menos vida que la escopeta y menos vida todavía entonces a quien cojones le importa porque no vas a matar a gente salvo que tengan poca vida no van a tener poca vida nunca la escopeta con doble toque hace pa pa 27 de daño ala tomar por culo es que no hay color no hay color cuerpo a cuerpo tendrían que mejorarlo mucho o algo porque no merece la pena ya lo intenté no funcionó bien fuego concentrado dispara una ráfaga de balas en forma de cono a todos los enemigos de la zona además la cobertura de sus enemigos se puede quedar dañado destruida puede perdón usa mucha munición es como lluvia de balas pero dispara automáticamente a muchos enemigos y que puede dañar coberturas o sea bien y ruptura dispara de ruptura inflige daño crítico y asegura el daño adicional perdona que el objetivo reciba 3 de daño adicional en todos los ataques en el futuro es como lo puntería y que garantiza un crítico y no gasta mucha munición esto es para matar a muchos esto es para matar a uno que preferimos muchos o uno ya tengo granadas para múltiples objetivos y romper coberturas pero esto es otra forma más de tener un disparo que rompe coberturas y eso y daña muchos objetivos es como otra granada prácticamente esto sin embargo es un crítico a un solo objetivo con 13 daño adicional a todos los que le disparan en el futuro esto es para jefes digamos para las bolitas para los sectópodos y esto a los jefes si además le añades unas balas de estas de pantalla azul los rellenta pero mucho mucho y si no el siguiente que dispare va a ser un ostión de más 3 en todos los ataques en el futuro esto mata sectópodos que da gusto sí pero vamos me tengo acordado de utilizarlo el primero pero pero sí más que matar a varios pequeños tengo 3 granadas porque tengo 2 granadas 3 granadas de hecho más el cañón de mano hablando de ruptura me parece mejor hablando de cañón de mano 5 y 4 días no está mal pero 3 misiones tío 2 bajas de verdad joder había decidido confiar en ti este live stream no puedes confiar en nadie ah hola te hemos salvado bien supongo y he conseguido reacción inmediata superior ah que el disparo puede que no cueste acciones es una mierda pero tal vez datos deliciosos datos a costa de uno de mis soldados de los que como siempre son la clase que menos soldados tengo pero son datos y datos es como dinero y el dinero es como el dinero y el cerbero va a salir enseguida pero mierda acaso es que tiene que morirse alguien siempre parecía que no parecía que esta vez iba a ser la vez buena nunca la vez buena siempre muere alguien siempre tiene que haber alguien que se muere y tu no eres el bar perdón tu eres el bar tu 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 tenemos un montón de fotos sin fotos yo no se el bug este porque ocurre pero aquí la gente le suda los huevos pone fotos o no ah mira te han puesto foto por fin ah que bien ya no me acordaba tu aspecto porque nunca tenia foto en nada eh murdock te echaríamos muchísimo de menos si hubieras participado en más de dos misiones eh lo cual es mentira porque has participado en tres pero eh te echaremos de menos supongo pero el caso es que ma no puede disimular su alegría porque piensa que así se librará de viajar más en en helicóptero lo que no sabes que es nuestro único medio de transporte de hecho nadie le ha llegado a decir nunca que estamos montados una nave eh piensa que estamos bajo tierra todo este tiempo lo que no se da cuenta cuando sale a mear todas las mañanas porque evidentemente no tenemos sistema de de alcantarillado ni nada en la nave es que cambia el escenario todos los días que sale a mear eh y no sabe por qué piensa que han pasado las estaciones o algo y ha nevado y cosas así cuando vamos a las partes frías del planeta así que en tu honor seguiremos haciendo como que no ha pasado nada y y no le diremos que estamos dentro de una nave porque si no a lo mejor nos parte las piernas también es una cosa que puede pasar así que te echaremos de menos supongo vamos a guardar ya he guardado guardaremos otra vez he dicho tonterías lo cual ha hecho que la historia progrese sin duda y no me ha interrumpido jefe central lo cual es es emotivo no te voy a mentir bien xcom nos vemos la semana que viene y ya estamos llegando casi al final tengo ya desbloquear las dos misiones importantes ahora sí que es cuando cuatro días cinco días para que se recupere la gente uuuh investigar datos y ya sí que voy a hacer esta misión y esta misión cuando termine de investigar esto que falta un día pero vamos como si ya estuviera maravilloso estupendo tengo datos no me lo puedo creer ¿cuántos datos tengo? 139 por dios estamos en la era de la información por fin otra vez eh 1985 ya así que eso nos vemos la semana que viene con más xcom dos así que eso adiós chau chau chau